La inversión china que se ha estado ejecutando en el país hasta el momento ha generado alrededor de 4.500 empleos, sin embargo hay expectativas que dichas cifras aumenten el próximo año. Con esta nueva inversión nosotros estimamos que esto va a triplicarse de una manera bastante grande, nosotros estimamos que fácilmente el próximo año podríamos alcanzar unos 10.000 empleos de capital chino, es decir, viene creciendo, materializando, hay dos empresas que ya están laborando de capital chino que generan estos 4.000 empleos, pero con estas nuevas inversiones que se está hablando, mega inversiones, fácilmente podemos crecer de unos 10.000 a 15.000 empleos para el próximo año. Asimismo destacó los acuerdos que se han firmado con esa nación y que estos tienen que ver mucho con infraestructura. Se está avanzando en la firma de cuatro protocolos, de cuatro acuerdos, uno encaminado nuevamente a lo que es construir un ferrocarril que habla de unir Managua, Masaya, Granada y otra ruta que tiene que ver con la parte de Blufi, la costa atlántica, ese es un megaproyecto que ya lo anunciaron que está en proceso y eso nos parece sumamente importante porque hay que destacar que hemos demandado los trabajadores y el pueblo de que deben de mejorar las rutas de comunicación, no solo para la población sino para los trabajadores y eso nos parece fundamental. Tiene un vínculo social muy importante, pero también va a generar empleo. El otro proyecto es con la ampliación de la costanera del sector pacífico, de nuestra mar pacífico, entonces eso significa también unir toda esa ruta que va a promover el turismo pero además de beneficiar a sectores de la economía, pequeña y mediana economía, beneficia a la población, genera empleo. Todos estos proyectos generarán movilidad laboral y económica.